Queremos pedirle un gran favor a toda la afición de Coza Rica. Saquen sus celulares y enciendan, por favor, sus luces de sus celulares, por favor, de la manera más atenta. Vamos a bajarle un poquito a la música. Queremos que participen con nosotros y que por favor guarden silencio, pero saquen los celulares, por favor. Saquen los celulares, por favor. Por favor, saquen los celulares, porque este momento es muy importante. ¿Me puede bajar un poquito a la música? Vamos a bajarle un poquito a la música. Queremos que saquen todos, por favor, sus celulares, porque hoy es un día, un día muy triste para la música en Coza Rica, Veracruz. Ustedes escuchan esta canción que es un éxito del señor Nelson Cancela, quien ha puesto en alto el nombre de Coza Rica en toda la República Mexicana y en los Estados Unidos. El día de hoy, por la mañana, se ha dado la noticia que el señor Nico Hernández, bajista, quien grabara los éxitos más fuertes de Nelson Cancela, como qué es lo que pasa, cómo se mata el gusano, la jaiva mordelona, y tantos y tantos éxitos que tú conoces, hoy por la mañana falleció el señor Nico Hernández. Un ícono de la música en Coza Rica, quien representaba por toda la República Mexicana, nuestro bello Coza Rica. Así que queremos que todos, por favor, con sus celulares, y también con un aplauso, despidamos a gran Nico Hernández, hasta el cielo. Fuertes los aplausos para Nico Hernández. Que se escuche, ¡Nico! ¡Nico! El día de hoy, falleció Nico Hernández, ex músico de Nelson Cancela. Te lo despedimos con un fuerte aplauso monumental, Arena Poza Rica. Te escuchan los aplausos hasta agua fría, y hasta el cielo, donde quiera que te encuentres, hermano. Muchas gracias por tu cuadronto, y por poner a Poza Rica en alto. ¡Fuerte el aplauso! Continuamos con el siguiente encuentro.